Supimos que el día de hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado. Sí, la comisión, bueno, ante la serie de omisiones que ha habido acá en Guanajuato, ha decidido atraer el caso de la ciudad de los niños en Salamanca. Y bueno, en el comunicado que estamos viendo en pantalla, bueno, hablan de que, primero, pues que rechaza todo acto de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como toda conducta que esté al margen de la ley y demanda de las autoridades competentes que atiendan con urgencia este caso mediante investigaciones imparciales, profesionales a fondo y con respeto a sus derechos humanos. Entonces dice que para tal efecto deberán dictar las medidas de protección inmediatas que procedan privilegiando ante todo el interés superior de la niñez. Y bueno, la comisión ya abrió una queja de oficio y ha pedido información a las autoridades competentes y bueno, pide a las autoridades también y a la sociedad que estemos al pendiente, que se respete la dignidad y las capacidades de los niños, niñas y adolescentes. Unió esto con un tema también de Michoacán. Porque hay otro albergue, recordemos, en Morelia, y dice, bueno, la etapa que vive nuestro país en la materia es crucial, ya que las niñas, niños y adolescentes, más que ningún otro momento histórico, conocen, ejercen y exigen respeto por sus derechos ante las autoridades, sus profesores, cuidadores, sus pares e incluso sus propias familias, lo que debe hacerse efectivo para que los menores de edad, para los menores de edad que viven en los albergues de la ciudad de los niños. Y bueno, tenemos noticia de que hay otros organismos defensores de derechos humanos que están peleando lo mismo, pues, porque ven cierta lentitud de lo que está sucediendo aquí en Guanajuato. Y de la Procuraduría de Justicia. Derechos Humanos Local está ahí en el boletín de Canso a ver que están en comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero pasa a otro nivel el tema. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.